Hola, soy Fátima Baeza, soy actriz y me quiero unir a esta propuesta de Infolibre. Quiero sumar, quiero sumar un agradecimiento muy grande hacia todos los que nos hacen la vida fácil, la vida posible. Hacia todos los sanitarios, todos los que trabajan en el sector de la alimentación, a todo el sector de la cultura que nos entretiene con sus series, canciones, libros. Quiero agradeceros a todos por que estéis ahí y reflexionar sobre eso, lo importante que es estar los unos para los otros, lo importante que es un abrazo, una mirada, un mensaje de apoyo, un cómo estás. Yo creo que esto nos está haciendo más humanos y creo que esto es importante. Muchas gracias a todos.